Las constructoras no estarán obligadas a habilitar parqueos en nuevas edificaciones si queda a voluntad de las empresas, es decir, que no se asignarán estacionamientos pese al volumen del edificio o tipo del negocio, situación que agravaría el tránsito por la zona que se encuentre la obra. La disposición la aprobó el Consejo de Alcalde del Área Metropolitana de San Salvador para proyectos inmobiliarios autorizados por OPANS. La información fue publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero. El concejal de San Salvador, Héctor Silva, manifestó a través de redes sociales que esta medida podría resultar en un incremento en los precios de casas y apartamentos. Agregó que podría empeorar el tráfico y poner en peligro a los peatones. Además expuso que, de no existir un lugar para estacionar, los automovilistas podrían recurrir a estacionarse en la vía pública o espacios no autorizados, causando desorden. En el mismo artículo se establece que en todo caso disponga o no de parqueo, deberán dejar facilidades para personas con discapacidad, vehículos de emergencia y para abordaje de usuarios. También dotación de zonas para bicicleta y abastecimiento de carga, según las necesidades de funcionamiento. En las últimas semanas, la Alcaldía de San Salvador ha ejecutado planes para remover obstáculos y sancionar a negocios y personas por obstrucción en la vía pública y de pasos peatonales. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.